Bueno, es un orgullo para mí estar hoy acá, continuando esto que como bien dijeron, debemos agradecer a la iniciativa que tuvo Pablo en su momento, respaldada por Betty Toío también, y por supuesto apoyada por Julio Pereira, por nuestro Intendente Municipal en uso de licencia. Y para nosotros es muy importante que los chicos puedan, además de tener los conocimientos, poder desarrollarlos, poder tener un lugar, en este caso el municipio, en donde puedan desplegar todos los conocimientos que tengan y llevarlos a la práctica. Inclusive las escuelas técnicas también lo hacen con empresas, porque también hicimos un convenio con la Unión Industrial y Consejera para que las empresas de Varela puedan tomar también algunos chicos, que en este caso por ahí toman los mejores promedios, los capacitan. La idea es que cada uno de los varelenses que elige el camino del estudio pueda desplegarlo y que no tengan un techo, que el techo lo pongan ustedes mismos. La verdad para nosotros es una experiencia fabulosa porque de hecho la comunidad total de la escuela, toda la comunidad educativa, padres, alumnos y demás, todos los años estamos esperando con muchas ganas el momento en poder firmar los contratos. Para nosotros es importantísimo porque primero que forma parte del proyecto de la escuela que está siempre orientado a que ellos tengan una articulación con el mundo del trabajo. Son los mejores promedios y también, por sobre todas las cosas, primamos los valores de los chicos. Te cuento que nosotros tuvimos alrededor de 40 chicos entrevistados con ganas de poder entrar en este proyecto. Hemos pasado por una serie de entrevistas y logramos que justamente ellos puedan tener acceso en este sentido a aquellos que mostraban, no sé si más interés, pero sí que se los veían más preparados, más capacitados como para afrontar esta responsabilidad. Las expectativas que tengo son aprender más en el lugar que me va a tocar y conocer gente nueva y que el lugar donde esté, que sea, bueno, que la pase bien y me guste lo que haga. Esperemos que les sirva, que les guste y que puedan comentarlo también con otros chicos de otras escuelas para que podamos seguir ampliando todo esto y multiplicándolo. Y a los padres, por supuesto, seguramente descontamos, los van a estar acompañando a los chicos como lo hicieron a lo largo de toda su carrera de estudiantes. Seguramente lo van a hacer y con mucho orgullo en sus primeros pasos dentro de lo que es el trabajo. Muchísimas gracias.